Vamos a hacer un pan fácil. Esta harina, se puede decir que es una harina medio fuerte. Es una harina que me dio el molinero de mi pueblo. Es cierto que no todo el mundo tiene un pueblo para conseguir... ¡Uy, va! A ver, la que estoy liando. ¡Buah, la que he liado! Para conseguir harina del molinero. Es de su propio trigo. El hombre... Ahí está. El hombre tiene su harina y me dijo, ¡Toma, yo te doy unos kilos de harina! Así que, vamos a poner la prueba. Harina del molinero de mi pueblo, un pan sencillo. Lo puedes hacer con cualquier tipo de harina. Ya verás. Yo es que lo mido y lo peso todo. Pero vamos, yo creo que a lo mejor se puede hacer a ojo. Una receta para el pan, para siempre, es 100 gramos de harina, 60 de agua. ¿Vale? Con eso siempre sale bien. No tiene ningún problema. Y levadura. Pues unos 10 gramos al kilo de harina. Por lo tanto, un gramo a 100 gramos de harina. ¿Vale? Yo creo que con esto te he dado la receta de todos los panes del mundo. Yo prefiero medirlo. ¡Uy! El gato lo ha liado otra vez, Dios mío. ¿Pero qué voy a hacer con el gato? ¿Vale? Este... ¡Buah! Pues ya está. Echamos esto. Levadura. Yo le voy a echar 7 gramos a los 600 de harina. ¿Vale? Pues eso, un gramo. Más o menos. Ahí estamos. Vale. Yo me gusta echar levadura seca activa. O sea, la seca. La que es en polvo. Porque la prensada muchas veces ha perdido la cadena de frío. Entonces dice, pues es que... Dice, iba bien, pero ha venido y está mal. No tiene problema. Si lo vas pesando, a esta cantidad... Dios mío, nada más que hago ruido. Si lo vas pesando, te saldrá la masa a la primera. Lo único que tienes que hacer es coges, echas la harina, echas el agua, echas la harina, echas el agua y ya con eso lo tienes. Venga. Amasamos un poquito, que se me pega y ya está. ¿Por qué el molinero me ha dado esta harina a mí? Es que yo no puedo comer cosas integrales. Porque resulta que la fibra tarda mucho en disolverse en el estómago. Por eso amenaza. Y a mí me afecta cuando me he quedado en el estómago. Entonces lo que me ha hecho es un pan, vamos a decir, integral, pero muy molido, muy molido. Entonces, pues bueno, pues así puedo tomar un poquito de pan integral. Pero vamos, que esta receta es para todas las harinas, sin ningún problema. También es que llevaba un tiempo sin hacer pan, porque cuando me operaron no podía hacer fuerza así con la tripa, así que llevaba un tiempo sin amasar. Que se me estropeó la harina, no sé si te acuerdas que te conté. Así que pues eso, esa es la razón por la que estaba sin harina. Y estoy sin harina, ahora mismo voy a avisar a Irina Tradición Azamorana que me envía el poco de harina. Tú ya sabes amasar, que ya me lo he visto hacer muchas veces, mira. A ver, espera. Y es que ya lo tengo, pero te lo enseño. Haces así un choricito, y aquí también el peluco. Haces un choricito, doblas y empujas, doblas y empujas, doblas y empujas, y ya está. Eso es. Si se te pega, pues un poquito de harina. Si se te pega mucho y dices, ay Dios mío, ¿qué? Pues le metes un poquito de aceite, ¿vale? Yo estoy haciendo un panecillo precisamente porque me han regalado un aceite de Madrid y quiero mojar pan con aceite y digo, pues espera, que le vamos a meter mano a esta harina. Venga, yo creo que casi lo tenemos. Hacemos así una bolita, ya te enseñan a hacer una bola, ¿no? Hacemos una bolita. Esto, no. Sino con toda la masa, así. Hacemos una bolita y ya está. Mira, yo creo que lo tengo. Asunto terminado. Me voy a pasear a la perla, me voy a hacer algunas compritas, dos, tres horas, lo pongo en la bandeja, espera. Es que solo le voy a dar una fermentación, no le voy a dar dos fermentaciones. Y eso que yo soy un fanático de las dos fermentaciones. ¿Por qué? Porque cuando se amasa muy bien, es que luego no va a responder muy bien. Entonces, no conozco bien la harina porque me la han morido especialmente para mí. Cuando se amasa demasiado fácil, es que no va a crecer demasiado fácil. Así que, una sola fermentación. Por lo tanto, lo pongo ya directamente aquí. No voy a ir muy deprisa, seis, siete horas, y eso no ha terminado. Me piro y ya está. También, y ya está. No lo voy a fermentar más. Si te fijas, más o menos ha crecido unas dos veces y media a su tamaño. Si lo fermentas más, suele quedar más blandito. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, si te pasas, no hay solución. Un pequeño corte, ahí así en el medio, ya está. Bueno, le pega un buen corte. Así. Un pequeño corte, así en el medio, y para adentro. Lo meto ya en el horno, para adentro. ¡Tacham! Tiene una pinta excepcional, y huele muy, muy bien. Lo dejo que se enfríe, le doy un corte y ya te lo enseño. Que lo parto ya, porque tengo que mecenar, ya que tengo un hambre que no veas. Mira, ¿ves cómo tiene el alveolo, no? Juntito, tiene un buen tamaño, o sea, está bien, está blandito, está ligero, y mira, y cruje. O sea, perfecto. Me voy a comer con unas rebanaditas y un poquito de esos dos aceites de Madrid, que son Alma y la citera de la abuela. Pues con eso, y ya está, es con lo que vamos a cenar. ¿Ya lo sabes hacer? Cualquier duda, escríbeme. Que tengas un día, súper fenomenal.